¡Suscríbete! Sin su martillo y para escapar y salvar a su planeta deberá enfrentarse a su antiguo aliado y compañero, el increíble Hulk. Thor es Chris Hemsworth que tuvo una declaración muy polémica donde aseguró que estaba aburrido de hacer este personaje. ¿Qué va a hacer? Le va a dar una vuelta de tuerca esta vez. Veremos qué pasa. Vamos al romance, a la película de amor de esta semana. Una razón para vivir. Así se llama esta película. ¿Se acuerdan la historia de Robin Cavendish? Este hombre que tenía toda su vida por delante cuando quedó paralizado al contraer polio mientras estaba en África. Bueno, esta película está basada en esta historia real y muestra cómo este muchacho reacciona junto a su mujer frente a esta inesperada enfermedad. Y obviamente fue un gran ejemplo y ayudó mucho para hablar sobre este tema tan importante sobre la movilidad y el acceso para las personas con discapacidad. Estreno número 3. Es un drama, uno de los dramas de esta semana. El seductor. Así se llama esta película de Nicole Kidman y Colin Farrell. Es un remake de una película de 1971 que se tituló El engaño. Donde en un internado sureño para mujercitas, en tiempos de la guerra civil, sus jóvenes refugiadas encuentran a un soldado enemigo herido. Mientras le proveen refugio y curan sus heridas, la casa es invadida por tensión sexual, rivalidades peligrosas y tabúes. Loving Vincent es el otro estreno. Es un homenaje a nada más y nada menos que Bang Go. Es una película donde es el primer largometraje compuesto por pinturas animadas. Los 80 minutos de duración están compuestos por casi 60.000 fotogramas que han sido pintados por excelentes pintores a lo largo de varios años. Todos obviamente inspirados en el estilo y arte de Bang Go. La película argentina de esta semana se llama Te esperaré. Es el otro drama. Actúan Darío Grandinetti, Inés Esteves, Jorge Marrale, Hugo Arana, entre otros grandes actores. Es una película de sentimientos disfrazada de thriller. La vida de los protagonistas se cruzan con historias secretas entre España y Argentina, generando encuentros inesperados y un final sorprendente. Aborda la temática de la relación padre e hijo en el marco de una historia con suspenso y tensión dramática. Es una película de Alberto Lecci donde algunos secretos no se pueden callar. Terminamos con la película para chicos. La película animada de esta semana se llama El pequeño vampiro. Cuenta la historia de un vampiro de 13 años cuyo clan está amenazado por un famoso cazador de vampiros. Se enfrentan a una batalla llena de acción y humor para juntos poder salvar a su familia. Así completamos los estrenos de esta semana. Son seis. Vamos a repasarlos. En primer lugar, seguramente el tanque sea Thor Ragnarok. En segundo lugar, la película de amor. La película romántica es una razón para vivir. En tercer lugar, uno de los dramas de esta semana, El seductor. Así se llama esta película. En cuarto lugar, Loving Vincent, que es el homenaje a Van Gogh. En quinto lugar, Te esperaré, que es la opción argentina. Y en sexto lugar, Sierra, la película animada El pequeño vampiro. Me queda por contarte el top semanal cuáles fueron las películas más vistas de la semana. En primer lugar, Geo Tormenta desplazó a It, que estuvo desde el 21 de septiembre, cuando fue estrenada, hasta la semana pasada. It queda en segundo lugar como la película más vista. En tercer lugar, Más allá de la montaña. En cuarto lugar, El muñeco de nieve. Y quinto lugar, para Condorito, la película. Estos fueron los estrenos de esta semana y además las películas más vistas. Nos encontramos la semana que viene.